En Miro y Tengo, la Navidad es una época especial del año. No solo es momento de regalos, sino también de compartir amor, alegría y gratitud. Trabajamos en equipo para llegar a todos los hogares. Con más de 1.800 productos en catálogo. No somos una simple pantalla, sino que detrás de cada pedido hay una persona importante. Una gran familia. Sin olvidarnos de nadie. A lo largo de este año hemos trabajado muy duro para seguir llegando al corazón de cada uno de los que estáis oyendo esto. Pero en esta época del año queremos detenernos y agradecer a todos los que hacen esto posible. El equipo de Miro y Tengo es el corazón de la empresa y durante la Navidad compartimos historias personales y lo que esta temporada significa para nosotros. Los deseos de Navidad. El regalo que con tanta ilusión pedíamos cuando éramos pequeños. El chocolate al lado del fuego, la indumentaria que nos hace nuestra vuelta. La Navidad nos inspira a dar la vuelta. A mirar a nuestro alrededor. En Miro y Tengo estamos comprometidos a ayudar a cada uno de ellos. En estas fiestas queremos recordarte que somos más que un simple almacén. Estamos felices y agradecidas de servir a nuestra comunidad y a cada uno de vosotros. Podemos trabajar más duro. Pero vamos a dejarlo para otro momento, ¿no creéis? Desde Miro y Tengo deseamos a todos una feliz Navidad llena de amor, alegría, y muchas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.